¿Qué es la violencia doméstica? Cualquier pregunta, comentario que tengan pueden llamar a este número o incluso pueden llamar a nuestra agencia al 773-522-7798. Y hoy vamos a ver un tema diferente. ¿Cuál es ese tema? El tema de la violencia doméstica y el trabajo. ¿Cuántas veces usted ha visto en algún compañero de trabajo alguna escena, ya sea que la pareja llega y la busca, jalonea al novio, al esposo o pareja? ¿O cuántas veces usted ha visto su compañera de trabajo que trae un moretón en la cara o en el brazo? Y usted se queda con la duda de que, digo, ¿le diré algo? ¿Y qué tal si se ofende? ¿O qué tal si me dice que no le interesa? Y cosas por el estilo. Y otra cosa que pasa es de que se hacen grupitos en el trabajo y empiezan a hablar de que si ya se dieron cuenta que cómo vino fulana o sotano, que si llegó con arañones o con moretones y cosas por el estilo. En vez de tomar una acción que sea edificante, constructiva y que ayude a la persona que está sufriendo. Hoy vamos a ver este problema desde un par de diferentes ángulos. Y el primero es, ¿cómo es que puede identificar el problema? ¿Sí? Y el... ¿Cómo identificar el problema? El problema lo va a identificar a través de algunos síntomas. A los que aparece aquí en su pantalla son solamente algunos, como el de no ir a trabajar y que la persona, o sea, el empleado, que da excusas de que no pudo ir a trabajar y esto pasa muy seguido. Y siempre tiene alguna excusa por la cual no fue a trabajar. Y a la otra es que resulta que llega con marcas. Todos en alguna forma tenemos algún accidente, ¿sí? Esto sin dudarlo. Que si lleva un moretón en la cara, un arañazo, o moretones en los hombros. Pero si la siguiente semana llega con otro en la misma parte o en otra parte del cuerpo, ya es un poquito de empezar a pensar. Si en un mes la persona llega otra vez con otro moretón, entonces algo está pasando. ¿Sí? Entonces, no vea estas cosas que si trae un síntoma ya es que quiere decir que está en una situación de violencia en el hogar. No, no necesariamente. Necesita ver todos los síntomas en conjunto. ¿Sí? Entonces, esto de los moretones, de las marcas, es solamente uno. A veces no los ve. ¿Sí? Hay personas que hacen marcas en el cuerpo y no en la cara. Y entonces, desgraciadamente, hay hombres que han participado en grupos de violencia para hombres o por medio de amigos. Se dan cuenta que si dejan marcas que se vean, pues entonces alguien va a llamar a la policía, se van a dar cuenta los amigos, los familiares, y entonces se van a ver en un problema. Entonces, lo que hacen es solamente hacen marcas o dan golpes en el cuerpo donde no se ve. Y entonces, ¿qué hace la persona? Pues se cubre. ¿Y cómo es que se cubre? Porque usa ropa larga, ¿sí? De manga larga o que le cubra hasta el cuello, ¿sí? Que no enciende absolutamente nada de su piel para que no se den cuenta de las marcas. Otro síntoma que también puede ser frecuente es el de que llegue tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque el varón no le deja irse al trabajo, ¿sí? Y tuve una cliente que todas las mañanas, cuando la señora ya se iba a trabajar, el esposo se ponía a discutir con ella, buscaba cualquier excusa para pelear. ¿Para qué? Para que llegara tarde al trabajo. ¿Y qué quería conseguir con eso? Que la corrieran del trabajo. Y entonces, cada día era la misma historia. Entonces, si no se da cuenta, pues va a creer que la persona es irresponsable, que no le interesa el trabajo y cosas por el estilo. Entonces, se puede prevenir eso si usted lo ve desde este ángulo. De que esta persona puede estar en una situación de violencia en la que su pareja la quiere limitar o quiere que la corran del trabajo para que así la aísle, no tenga recursos económicos y tenga un control de ella. Entonces, otras formas o síntomas que puede ver es que la persona recibe llamadas muy seguido. ¿Qué quiere decir eso? El abusador comúnmente es celoso y controla a su pareja. ¿Y qué hace? Ahora con la tecnología usa el teléfono para eso. Que tiene que estar checando en dónde está, qué está haciendo. Y hay personas que llegan al extremo de que tienen que mandarles fotografías de que está en el lugar donde dice que está. No se conforma solamente con usar el GPS del teléfono, sino que está usando estas formas de tecnología en las que tiene que mandarle videos o fotografías de que realmente está en ese lugar. Entonces, ¿qué hace la persona? Como está en el ambiente de trabajo, ¿qué hace? Se esconde para contestar el teléfono o busca una oportunidad para escabullirse y contestar o discretamente en el lugar donde está se esconde y contesta para que así la persona que lo está controlando no lo agarre en contra de ella. Y también se puede notar que la persona está nerviosa. ¿Por qué? Porque sabe que si la descubren, pues se va a ver en un problema. ¿Y cuál va a ser el problema? Que puede perder el trabajo. Entonces, es importante. Si usted está notando todos estos síntomas, pues entonces véalo desde ese punto de vista. Uno de los grandes problemas que tenemos, tanto personales como sociales, es que somos muy rápido para enjuiciar. Y lo rápido para enjuiciar es que creemos que a esa persona le gusta estar en esa situación por eso hace lo que hace. O de que sencillamente bien podría apagar el teléfono y no contestar. No es tan simple como parece. Porque usted no sabe qué va a pasar si esta persona no contesta el teléfono cuando llegue a la casa. ¿Qué va a hacer este hombre que le va a echar en cara que no le contestó ninguna llamada? ¿Y por qué la va a cuestionar? Incluso a golpearla. Y entonces, esa mujer o hombre, porque también le sucede a los hombres, está evitando caer en esa situación. Y claro, está poniendo en riesgo su trabajo. Ahora, dentro de estas otras cosas puede suceder que se distancie de los demás. ¿Para qué? Para que no se den cuenta de lo que esté pasando. Cuando la mujer, o a veces el hombre, es más común en la mujer, que se aísla cuando está en una situación de violencia es porque no quiere que los demás se den cuenta. ¿Por qué? Porque siente vergüenza. Sí, definitivamente no es cómodo estar en una situación así. Y entonces, por esa vergüenza, ¿qué prefiere? Mejor se esconde, se aísla. Y así nadie la va a cuestionar. Nadie le va a preguntar por qué tienes este moretón. O por qué estás contestando esas llamadas. Te vas a meter en problemas. Y que incluso le echen un sermón. Cosa que a veces sucede. Entonces, véalo desde este ángulo. La persona se está aislando por esa vergüenza. Y ese es sencillamente otro síntoma. Y la otra cosa que puede suceder también es que la persona deje el trabajo. Y entonces, si deja el trabajo, a lo mejor lo puede hacer así de pronto. Porque él le impidió que fuera a trabajar ese día. Y a partir de ese día, que no regrese más al trabajo. Como una condición. He encontrado personas que la pareja les dice, o escoges. El trabajo o yo. El trabajo o tu familia. La escuela o yo. Las ponen en un ultimátum. De que tienen que escoger entre las dos. Que no pueden coincidir con las dos cosas. O que esa persona pueda desenvolverse, desarrollarse por su bienestar y el bienestar de la familia. Sino que ven que el trabajo, las amistades, la escuela son una amenaza que la puede perder. ¿Sí? Claro. Sus celos y su actitud controladora es lo que les hace creer. Y entonces, por eso toman esas actitudes. Entonces, si la mujer pronto dejó de trabajar, entonces, y además de que tiene todos los síntomas que mencionamos antes, es sintomático. Otra cosa que no escribimos, pero que también puede suceder, es que esa mujer ande de mal humor. Que con cualquier cosa se enoje, se moleste, puede gritar, explotar. Porque ha acumulado muchísima tensión. Su nivel de tolerancia es muy bajo. Otra cosa también es que puede ir con ojeras. ¿Por qué? Porque no durmió. Hay hombres que pelean con su pareja, mujeres también, pelean con su pareja durante la noche. No los dejan dormir, no los dejan descansar cuestionándolos, preguntándoles por qué hacen lo que hacen, por qué hicieron lo que hicieron, de que si andan con otra persona o no, y las interrogan, y pasan horas y horas en la noche. ¿Y qué pasa? Pues la persona no duerme. Al día siguiente anda irritable, anda con ojeras, no se concentra en su trabajo, no es efectiva en su trabajo. Entonces, no hay isle el problema. Porque, desgraciadamente, en el mundo del trabajo, a veces se ve como si las personas fueran robots. Y se espera que funcionen como robots. Y, claro, de una manera general, dice, bueno, los problemas de casa se quedan en casa, y aquí viene al trabajo y hace el trabajo. Pero si una persona está siendo violentada, no va a dejar ese problema en el trabajo, digo, en su casa, perdón. Lo va a traer a su trabajo, lo va a llevar a donde quiera que vaya. Se va a reflejar en su rostro, se va a reflejar en cómo realiza su trabajo. ¿Por qué? Porque la violencia le está afectando física y mentalmente y emocionalmente. Y entonces, no va a ser efectiva en su trabajo. Y entonces, como compañeros de trabajo, como empleador, necesitamos ver el problema por lo que es. ¿Sí? No aislarlo, no hacerlo a un lado, no tratar a la persona como un robot. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que usted puede hacer como un compañero de trabajo? Lo primero que no debería de hacer es llamar a la policía. Muchas personas cuando dicen, bueno, estás en una persona de violencia, ahorita voy a llamar a la policía. Ay, momento. La persona está preparada para hacer un reporte. O tiene miedo o aún todavía no llega a esa etapa de decir, yo quiero salir de esta situación. Por el miedo que tiene, por todas las razones que tenga. ¿Sí? He encontrado personas que automatamente quieren tomar una solución. Y esto lo vamos a arreglar ahorita. No. La persona que tiene ese poder de decisión es la persona que está siendo afectada, la persona que está siendo victimizada. Ella es la única que puede decir, sí, ya estoy preparada para tomar este paso. ¿Sí? Porque si usted llama a la policía, la policía llega y la persona no hace el reporte, ¿cómo va a quedar usted? Y segundo, ¿qué actitud va a usted a tomar con la persona? ¿Sí? A veces la rechaza porque dice, bueno, pues es que quiere vivir así, por eso no hace nada. Ok, no necesariamente. Salir de una situación de violencia es un proceso. Y la persona que va a hacer ese proceso es la persona que está siendo victimizada. ¿Sí? Ahora, si usted no vio nada, no puede hacer un reporte. ¿Por qué? Porque una no se lo van a tomar. Y si se lo toman, cuando llegue la policía, decidirá a ver dónde están las evidencias. Y si la persona no habla, pues no pasó nada, no va a pasar nada y no se va a hacer nada. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es el de que si usted ve algo, si ve un acto de violencia, entonces sí llame a la policía. ¿Por qué? Porque entonces usted va a poder testificar de que es algo que sucedió. Y independientemente si la persona quiere hacer el reporte o no, aquí el detalle es de que cuando muchas veces lo que pasa es que cuando hay alguien más que llamó a la policía, ya sea familiar, compañero de trabajo, entonces la persona toma el valor para decir, sí, voy a hacer el reporte. Pero solamente si pasó algo, porque hay testigos, porque hay cámaras, está grabado y entonces tiene evidencias, ¿sí? Y es una cosa que es importante en dos razones. Una es porque la mujer entonces sabe que ya saben que está siendo violentada por esas evidencias que hay. Segundo, que cuando se presenta en la corte va a poder presentar evidencias, va a poder presentar testigos. Y entonces este paso es mucho, muy importante. Otra cosa que puede hacer es el de ganarse la confianza de la persona, ¿sí? Que no la ataque, sino muestra interés, que cómo está, cómo le ha ido, que se ve preocupada, cosas por el estilo. Bueno, para que así esa persona pueda platicar con usted, pueda contarle qué es lo que le está sucediendo, ¿sí? Solamente si la ve que es usted una persona genuina, que realmente le interesa como persona, entonces esa persona se va a abrir y le va a contar qué está pasando en su vida. Y hasta entonces es que usted puede tomar otro paso. ¿Cuál es ese otro paso? El de darle información constructiva, ¿sí? Cheque eso, esto es tan importante. No para chismear, porque desgraciadamente hay ambientes de trabajo en que sencillamente sacan información para ir y regarla. Y eso es muy destructivo. Es innumerable las historias que escucho de este tipo de ambiente, donde se dicen cosas unas de otras y se crea enemistad, división, conflicto en el trabajo. Y entonces se hace un ambiente hostil en el trabajo. Entonces, no haga eso. Si usted genuinamente quiere ayudar a esta persona, entonces escúchela. Si usted no sabe, busque información. ¿Sí? ¿Y cómo es que puede buscar información? Hay una es de que puede usted llamar a todos los diferentes lugares donde se ofrecen los servicios de terapia y puede buscarlo en el internet, ¿no? Como Mujeres Latinas, Saras Inc., Mil Mujeres, nuestro programa de violencia doméstico, la Hotline, el 911, si es que es una emergencia, el 311, para dar una emergencia general. Puede también buscar shelters en Chicago, hospital, hospitales, ¿sí? Tiene esta información. Entonces, usted puede ayudar, pero sí necesita informarse, necesita educarse un poco en el tema. ¿Sí? Gracias a Dios, ahorita hay muchísima información a través del internet. Y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque entonces usted puede buscar en el internet, incluso puede usted abrir su teléfono y compartir con la persona para que tenga esa información. Y así de esa manera, pues va a ser más efectiva la educación que le provee esa persona. Porque entonces le está a usted dando herramientas para que tome una decisión y una decisión que sea eficaz, ¿sí? No nada más porque me dijeron o dicen por ahí cosas por el estilo. Ahora, la última parte es que usted puede dar números de teléfono a esa persona. ¿Y cuáles son sus números de personas? ¿Dónde buscar ayuda? Y esos números donde va a obtener ayuda es de que para, si es mujer, para mujer como víctima de violencia, ¿no? Que uno de los comunes, si es una mujer latina aquí en Chicago, pues es la Mujeres Latinas en Acción. Puede ser también Saras Inn, que tiene servicios en los suburbios, Cicero, Perwin y también en La Villita. O cualquier otro lugar, ¿no? Como la iglesia de San Vío o si es terapia, pueden venir con nosotros o un centro de terapia donde sepan acerca de la violencia doméstica. Entonces, consigue números y se los da directamente para que esa persona pueda llamar directamente y obtener la ayuda que necesita. Ahora, ¿cuál es la otra parte? La otra parte es el empleador. ¿Qué es lo que necesita hacer el empleador? El empleador a veces, si es una compañía grande, pues es el manager. ¿Sí? Y si es una compañía pequeña, pues es el manager o es el dueño de la compañía. Bueno, es importante que como empleador vea la importancia que tiene, que usted vea este problema como su responsabilidad. ¿Sí? Muchas veces se ha visto como es el problema del empleador y yo aquí quiero problemas y entonces es mejor correr a la persona. No. Es este problema, este problema de la violencia le está afectando a usted en su compañía. ¿Sí? No tengo ahorita las estadísticas, pero muchísimas compañías que contratan mujeres pierden millones y millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque el hombre no dejó que la mujer siguiera con el trabajo. Porque el hombre no dejó que la mujer trabaje. Porque el hombre no dejó que la señora fuera una junta. Que la señora no saliera a hacer las ventas. Entonces, ¿qué está pasando? La compañía está perdiendo. ¿Sí? Entonces, lo mismo si usted tiene un empleado o una empleada que esté bajo violencia doméstica. No fue a trabajar hoy. ¿Qué hace usted? Va a perder. ¿Sí? Es una pérdida. Porque entonces tiene menos producción o va a tener que pagar a alguien que a lo mejor le va a pagar más para hacer ese trabajo que hacía esa persona. ¿Sí? Entonces, le complica la existencia, le complica su negocio y entonces por eso necesita buscar una solución o más bien, primero, ver el problema. ¿Sí? Porque no es solo una persona que sufre violencia. Son demasiadas. ¿Sí? En las estadísticas se ha visto que cada siete segundos hay una mujer que es maltratada aquí en Estados Unidos. Es decir, el problema es enorme. Entonces, una de esas mujeres o varias, incluyendo hombres, pueden estar en su compañía. ¿Cómo va usted a ver el problema? ¿Sí? Otra cosa que necesita tener en cuenta es que para lidiar con este problema necesita usted estar informado. ¿Qué es lo que usted va a hacer para dar información y lidiar con esta persona que está en esta situación de violencia? Entonces, hay una cosa que puede hacer y es de que si la persona que está controlando o usando a esta persona va a buscar al trabajo, entonces usted puede hacer una llamada a la policía. ¿Sí? Y hacer un reporte por lo que se llama en inglés trespassing, que es que se pasa a violación de la propiedad privada, o por harassment, que es por acoso. Entonces, si la víctima no quiere hacer nada, entonces usted lo puede hacer. Sí, tuve un caso donde precisamente el empleador fue el que llamó porque la señora no quería llamar. El hombre fue a buscarla, la sacó de la tienda mientras estaba trabajando y peleó con ella. Sí, la maltrató física y verbalmente. ¿Qué hizo el empleador? Llamó a la policía. La policía llegó, entonces respaldó a la mujer y ¿qué hizo? La mujer tomó el valor para hacer el reporte. Arrestaron al señor y tuvo que hacer un programa de violencia. Entonces, esos son los detalles que usted puede hacer. Tomar acción. Solamente si toma acción es que entonces va a poder ser efectivo en ayudar a sus empleados y además de que este problema pare, por lo menos con esa persona que está siendo victimizada. Ahora, dentro de otras cosas que puede hacer es no corra a la persona, sino que haga un plan con esa persona de qué va a hacer para resolver este problema. Trabajé con una señora que lo primero que hizo informó a su empleador de que estaba teniendo esta situación. Este hombre peleaba con esa señora todas las mañanas para no dejarla ir a trabajar. Y entonces, lo que él esperaba es que como ella iba a llegar tarde, entonces que la iban a correr. Y de hecho, a la señora le dieron dos warnings. Y ustedes saben que en una compañía máximo les dan tres, en el tercero la corren. Entonces, ¿qué hizo? En el segundo, la señora habló con su supervisor, le contó la situación. El supervisor estaba informado de cómo lidiar con estos problemas de violencia. Y el que hizo, pues le dio la oportunidad de que hiciera un plan que cuando le iba a llegar tiempo, que llegara tarde, simplemente que le informara de lo que estaba sucediendo y que buscara ayuda para salir de esta situación, lo cual lo hizo. ¿Qué pasó con el caso? Ya es otra historia. Pero aquí es lo que usted puede hacer como un empleador. Y lo que les decía anteriormente, para solucionar este problema, entonces es importante que se informe. Todos, absolutamente todos, estamos afectados por la violencia doméstica. Ya sea que seamos compañeros de trabajo, ya sea que seamos empleadores. Y entonces necesitamos tener una idea de este problema y cómo es que se puede solucionar. Entonces, la solución es educación. Y si usted está viendo este canal, lo felicito porque entonces se está informando de este problema y cuáles son las posibles soluciones. Dos, que existen muchos lugares donde puede recibir ayuda. Y esos lugares se llaman lugares profesionales. Desde lugares de terapia, lugares para víctimas de violencia, ya que les ofrecen terapia individual o de grupo. Shelter, si es que la mujer tiene que salir inmediatamente para salvar su vida. Y la corte, el sistema criminal, que es la policía, la corte criminal, se llaman advocates o asistentes de la corte que le ayudan a una mujer a llenar una orden de protección. Entonces, como ve usted, esto es lo que puede hacer en el mundo del trabajo. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 522-7798 o busque más información a través del internet. Muchas gracias por escucharnos y que tenga muy buenas tardes.